Pero dice que en la calle se muestra candela No hay paz en la acera y estallitos de bala Almas vivas que van en pena Despuesan de condenas tragándose sus palabras Tus vidas son de la ofrezcaron para aprender Que en el destino debes luchar no defender Las apariencias no te nutren en el saber Menos en tiempos peligrosos Donde tienes que aprender a ser más cauteloso y sigiloso Pidiendo al todopoderoso Que cuide mi entorno de esos perros rabiosos El ambiente está caluroso y revoloteado Al igual que un río revoltoso Es asombroso como un día tan hermoso Puede convertirse fácilmente en un día engorroso Tedioso, estormentoso Eso pesado y hasta embarazoso Una vibra fea que pone el gueto azadoso Y activo rao, es de sonidos candelosos Tedioso, estormentoso Eso pesado y hasta embarazoso Una nube negra que pone el cielo nubloso Contaminados de químico altamente poderosos Bienvenido a la cueva del oso Donde sobrevivir se nos hace más dificultoso El samaritano ya no es tan bondadoso Cargado de odio, cravelorio por crímenes espantosos Muy doloroso, aún como unas quince dagas Solo usted podrá mover montañas con su fe Salir de este laberinto Y derrumbar la pared Para poder pararnos del nuevo y mantenernos de pie No joda, no dejen que nos arrebaten Toda la esperanza que todavía yace dentro de esta prueba Es otra prueba Que hoy nos ponía a prueba en esta oda Para medir tu fuerza interna Así que aquí tú no le explotas Más largas Y te jodias a puyarlas en la espalda Viene valor la vida y te cobran por tener calma Que falta Las esperanzas te dan los que mandan Burlan la conciencia jugando a ignorar un calma Cuántas más Soluciones muertas vivirán en el presente Como acciones de mano en la superficie No que vives en el barrio desde chica Si eres barrio te va a enseñar a seguir Sabes que características son verdaderas Cuando miras esas marcas aún atentes en tu mirar Y eso hace que cada vez más pierdan la esperanza de confiar Porque el de al lado te puede vender Y toma nota No hay lugar en este espacio para caminar despacio O te enviste la derrota y eso se nota Cuando chavos tienen varios sueños que han sido guiados Pero les cambiaron la ruta No es sencillo pero tampoco hay que llevar manos en el bolsillo La fe es lo último que se pierde y contribuyo con lo que escribo De doble filo la doble moral y su doble sentido Pero sus armas nunca van a destruir De lo que vivo la esperanza no se cansa y no habla tanto Pero avanza con la confianza de ese Lázaro que se levanta y anda No me espaldan las amenazas de mi lado están las patas Con esfuerzo para trepar esa cumbre alta Claro que no sentir miedo sería algo inconcebible Pero si somos más realistas ese miedo de algo sirve Para percibir ese olor de vida muerte que te sigue Pero firme que si ganas con ganas de los demás De las contradicciones de la paz de ese amor por lo que es nuestro Pero se torna tan fugaz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!